¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué existimos? ¿Qué o quién es Dios? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es el amor? ¿Creo en él? ¿Existen las almas gemelas? ¿Soy feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Somos realmente libres? ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Una vida es suficiente para hacer todo lo que queremos? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la consciencia? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Qué es la consciencia? ¿Qué es la consciencia? ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? Gracias por ver el video.